Aumentar el límite de velocidad en autopistas a 140 kilómetros por hora, ¿sí o no? Las carreteras esas se supone que tienen una seguridad, que se puede ir a esa velocidad. A él le parece bien porque dice que se duerme. Yo creo que sería más fluida la circulación. Parece bien siempre que la gente tome precauciones. Que lo quiera usar, lo puede usar, y el que no, pues que vaya a menos velocidad. Más de esa velocidad ya es demasiado, pero a 130, 130 y poco tendría que estar permitido. La propuesta no de ley del PP la formuló Paco Bañó, diputado parapléjico después de haber sufrido un accidente de tráfico. Algo que indigna aún más a asociaciones como Stop Accidentes. Nos parece de una enorme hipocresía, de un cinismo social tremendo. Está demostrado científicamente que aumentar la velocidad aumenta la probabilidad de causar o tener un accidente. Argumento que la propia DGT utiliza en sus campañas. Al aumentar la velocidad ha reducido tu campo de visión dejándolo solo en el 30%. Es lo que se conoce como efecto túnel. O dicho de otra forma, si circulas a 130 por hora no ves el 70% de lo que ocurre en la carretera. Es decir, no te enteras de nada. La velocidad es un factor de riesgo importantísimo. Las consecuencias de un accidente se agravan conforme aumentamos la velocidad. El PP sostiene que la medida no incrementaría la siniestralidad y fomentaría el uso de las autopistas de peaje, cada vez más deficitarias. Tráfico se ha comprometido a estudiarla. Los factores económicos no van a entrar en juego a la hora de decidir si se suben o no se suben los límites de velocidad. Los detractores solo le ven desventajas, aumento de la contaminación, mayor gasto sanitario de combustible y beneficios para una minoría. El único bien común sería para los que compran estos coches inútilmente potentes, de alta gama y que les gusta la velocidad. El gobierno estudia la propuesta, pero las cifras son claras. El exceso de velocidad ocasiona el 30% de los accidentes mortales y está presente en la mayor parte del resto.